mis amigas mis amigos desde tiempo atrás las autoridades de muchos países prácticamente de todos han estado investigando que contienen realmente los productos que vienen enlatados porque a veces se piensa que pueden estar dando una cosa por otra y realmente así es así han encontrado muchos casos como el tema que hoy nos ocupa donde encontraron carne de delfín en latas comerciales de atún y de tres empresas diferentes esto es preocupante por varias razones la primera porque tanto en méxico como en otros países el delfín es una especie protegida porque está en peligro de extinción y el hecho de que aparezca carne de delfín pues quiere decir que se están sacrificando a estos animales por otro lado recordemos también que a veces pues nos han dado una cosa por otra existen datos exactos donde las autoridades encontraron que en las latas de atún traían hasta más del 60 por ciento de soya y un 30 y tantos por ciento de atún por lo tanto hay que checar bien la etiqueta para saber qué es lo que estamos comiendo en fin vamos a conocer más en este vídeo top 6 descubren carne de delfín en latas de atún de tres empresas un grupo de investigadores de la facultad de estudios superiores de la unam descubrieron que dentro de latas comerciales de atún se encontraba carne de delfín el hallazgo de carne de delfín en latas de atún en méxico es parte de una investigación realizada para una tesis de titulación de la carrera de ingeniería en alimentos la alumna carla vanessa hernández herbert tuvo la idea de realizar este estudio para la investigación se utilizó la técnica de extracción y purificación del adn y de reacción en cadena de la polimerasa esta técnica se ocupa para detectar bacterias virus parásitos y enfermedades hereditarias inclusive cáncer ante todo y en lo que respecta a la posible afectación de la salud podemos estar tranquilos el delfín es una especie comestible el problema es para el delfín recordemos que en muchos países méxico incluido es una especie protegida porque está en riesgo de extinción ya que como lo indica la norma oficial mexicana el delfín es una especie sujeta a protección especial por lo que con este hallazgo también se hace evidente el riesgo que corre la especie ante la pesca de atún al norte del continente y en la región de eeuu principalmente y aunque esto no es un riesgo sanitario si incurre en un fraude comercial porque se engaña al consumidor al no declarar en la etiqueta el contenido real del producto se piensa que pudo no ser voluntario ya que gran parte de bancos de atún nadan por debajo de grupos de delfines esto provoca que delfines caigan en las redes y mueran ahogados algunos de ellos pero esa teoría no sería la respuesta ya que se necesitarían grandes cantidades de delfín para que tres marcas de enlatado de atún presenten el mismo problema ya que forzosamente deberían estar bien informados al respecto de si era delfín o era atún no se dieron a conocer las marcas comerciales que presentaron el fallo la intención era buscar plena transparencia en el etiquetado de las latas de atún en beneficio de los consumidores recordemos que las latas de atún no declaraban la utilización de soya en el producto lo cual era un engaño para el consumidor ahora sabemos que el atún enlatado se mezclaba con soya en un porcentaje de hasta 68% lo cual reducía a sólo un 32% de atún de aleta amarilla después de todo esto esperamos que los productores no pretendan seguir mintiendo al consumidor y el producto contenga lo que se dice en la etiqueta son varios los afectados por el fraude en este alimento inicialmente el propio delfín que estaría más que expuesto a la extinción así como el consumidor que no obtiene el producto que desea en este asunto hay varios aspectos que mejorar pero creo que el más importante es detener la casa ilegal del delfín o tú qué piensas escribe tu respuesta en los comentarios y si te parece interesante este vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a top 6 soy marco antonio velásquez hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!